Estás retado para dibujar con polvo de café, mi hermano. ¿Con polvo de café? Sí, ya está. Un minuto nada más. Ok. ¿Qué tal? Qué bola va a ser, espero que todos estén muy bien. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Mi gente, resulta que hace un par de minutos atrás, estaba yo muy tranquilo aquí en mi cosa, ya estaba preparando todo para hacer un directo, pensando en el dibujo del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer para dibujar, Alexei? ¿Qué se te ocurre hoy como dibujo? Y en eso, mi gente, me cae esta llamada. Dímelo, bro. Alexei. Dímelo, ¿cómo está la cosa? Estás retado para dibujar con polvo de café, mi hermano. ¿Con polvo de café? Sí, ya está. Lúdula más. Ok. Dale. El Jaro nos está retando a dibujar con polvo de café, gente. Esta no es la primera vez que Rato... Que Rato nos era. Esta no es la primera vez que Rato nos reta aquí en el canal. No sé si se acuerdan de este personaje que está ahí. El reto del autorretrato zombie también me lo puso Rato. Y el otro youtuber que voy a retar va a ser Estudio Taller. Aquí tengo el dibujo, gente, del autorretrato zombie. Realmente uno de los mejores dibujos que he hecho acá en el canal. Y como mismo hicimos ese reto, vamos a hacer este también aquí en el canal. Para demostrarle a Jaro una vez más que no tenemos ningún tipo de miedo aquí en Estudio Taller. Vamos a caerle este reto. Yo sé que es un reto bastante difícil. Dibujar con café no tiene nada que ver con dibujar con grafito o carboncillo. Pero no podemos decir que no a un reto como este. Así que sin más nada que hablar, mi gente, vamos a caerle al reto de dibujando con café. Y aquí comenzamos, mi gente. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es abrir el café. La textura de este café es muy parecida a la textura de la tierra. Aquí en el canal hicimos una vega también. Un video dibujando solamente con tierra. Aquí te voy a mostrar ahora mismo los materiales con los que yo creo que pueda trabajar. Hacer una lima de uña. Un palillo fino. Que creo que esto me va a servir bastante para los detalles. También voy a utilizar un lápiz. A este lápiz le hice un corte. Para así de esta manera utilizar luego esta parte de la madera que tiene el corte. Estos fueron los materiales que realmente se me ocurrió utilizar. No tengo ni idea con qué se puede hacer un buen trabajo con polvo de café. Este trabajo lo hice encima de una mesa blanca. Creo que esta mesa es la ideal realmente. Porque así me hace buen contraste con el polvo de café que es oscuro. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo aquí. Es imaginándome ya cómo va a quedar el retrato. Porque una de las cosas que tiene este reto es que tenemos que hacerlo sin dibujar. Es dibujar directo con el café. No podemos utilizar lápiz para nada. Así que yo tuve primero que imaginarme cómo iba a quedar esto. Para después caerle completamente al dibujo. Comencé marcando aquí por dónde iba a ir la nariz, los ojos. Ahora mismo el dibujo se ve como si fuera un chiste ¿no? Realmente no hay nada nada concreto aquí. Pero así de esta manera fue como yo lo comencé. Una vez ya tenía marcado mi gente dónde iba a ir la nariz, los ojos, la mejilla, la boca. Ahora sí comencé ya a darle forma a este retrato. Quiero decirle desde ahora que es algo muy pero muy difícil. Porque el café es lo mismo que se corre para aquí y que para allá es muy complicado realmente de controlarlo. Pero poco a poco fui cogiéndole la vuelta. Traté de que el retrato también tuviera un poquito de volumen. Que no fuera tan bidimensional. Y en esta ocasión creo que ahí sí me compliqué un poco. Porque si lo hubiese hecho más bidimensional hubiese sido un poquito más fácil. Al tratar de darle volumen ya ahí se me complicó todo, todo. Pero bueno mi gente ya sabemos que es un retrato bastante complicado de hacer. Pero de todas maneras vamos a seguirlo. Yo creo que esto va a ser realmente uno de los dibujos más difíciles que he hecho aquí en el canal. La persona que estoy haciendo en el retrato es un retrato random que tomé del internet. No tengo ni idea de qué personaje es. Pero la foto me pareció bastante buena y la tomé para este retrato. Quiero decirle que el instrumento que más utilicé como ustedes están viendo aquí fue este palillo. Lo utilicé para casi todo el retrato. Creo que algo que me hubiese ayudado mucho hubiese sido un pincel. Pero esta idea se me ocurrió un poco tarde ya después que había hecho completamente el trabajo. Pero creo que un pincel hubiese sido ideal para este tipo de retos. Mi gente un latico que quiero aquí darle súper rápido. Quiero hacer por estos días un sketchbook tour con algunas de las libretas que ya he llenado con el reto 365 dibujos. Pero quiero que me dejen en los comentarios si quieren que haga este video ahora. O quieren esperar al final cuando ya tenga todos los dibujos de este reto hechos. Así que déjame ahí tu comentario voy a estar leyéndolos todos, todos. Y ahora sí mi gente seguimos con este reto que me puso Harold que está súper pero súper difícil. La parte más complicada de este retrato pudiera yo decir que fueron los ojos. Fue muy muy complicado realmente hacerlo porque si se te mueve un granito solamente de café y ahí mismo se te desproporciona todo. Es complicadísimo mi gente. Muy pero muy difícil de verdad. Otra cosa también que fue complicado de hacer fue el pelo. No sabía realmente cómo hacerle el pelo y esto fue lo que se me ocurrió. Con la punta de este palillo le hice algunas líneas en blanco para simular así las luces. Fue realmente lo único que se me ocurrió para esto. Y ya casi al terminar gente del retrato lo vi que todavía estaba un poco plano. Y lo que hice fue lo siguiente. Cogí café y desde encima del retrato empecé a tirárselo así. Haciendo así la sombra más intensa que tenía el retrato para buscar un volumen. Esto me solucionó muchísimo y fue el toque que realmente más me gustó del retrato. Gracias a esto me gustó bastante el resultado final. Debo de confesar que al principio lo vi todo muy muy confuso. Los ojos un poco para allá para acá, la nariz muy rara. Y al final gente me cuadró bastante. Ustedes pueden ver ahí que para hacer un retrato hecho con café quedó bastante bien. Este dibujo por supuesto no lo voy a subir como dibujo del día. Recuerden que estamos haciendo este reto de 365 dibujos. Si no lo sabes es porque no me sigues por Instagram. Te invito a seguirme. Me puedes encontrar como EstudioTaller. Ahí estamos subiendo este reto que te comenté. Estamos subiendo un dibujo diario. Así que te voy a dejar mi Instagram en la descripción de este video también. Y para terminar este retrato mi gente. Le hice una especie de marco al dibujo. Para darle un toque un poquito más profesional. Para que se pareciera realmente un dibujo enmarcado. Y de esta forma si se podía ver mucho mejor. Y así fuimos terminando con este retrato. Te voy a poner un par de imágenes por aquí. Para que puedas observar un poco mejor la textura del café. Terminamos, terminamos el trabajo mi gente. Fue un reto bastante difícil como ustedes vieron. Pero yo creo que quedó bastante bueno. Déjenme ahí los comentarios que ustedes creen. Si les gustó también tanto como a mí este reto. Saben que siempre me encanta leer sus comentarios. Y a quién le pasamos este gran reto mi gente. Estoy pensando en varias personas. Pero no sé a quién dárselo realmente. Diana Díaz creo que ya no publica video. Arganza estará muy ocupado. Jaco del Bueno ya hicimos una colaboración la semana pasada. Y si le damos este reto a Arte Divierte. ¡No! 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 Vale, vale, vale gente. Ya tengo la persona exacta. Vamos a retar a una persona que siempre retamos aquí. Con los retos más difíciles de este canal. Y como Harold me llamó a mí. Yo voy a llamarlo a él también. A ver qué me dice. Estudio está bien. Dímelo hermano, ¿cómo crees que es ahí? Dímelo bro, ¿cómo está la cosa? Bien, bien ¿y tú? Bien, bien. Oye hermano, aquí tengo un reto para ti, ¿eh? ¿Oh sí? ¿De qué se trata? Es un reto bastante, pero bastante difícil hacer. ¡Eh! ¡No me asustes! Es un reto que se trata de dibujar con café. ¡Oh! Esa es buena, brother. Pero con polvo de café. ¡Ah! ¿Con el polvo? Sí, sí, hacer. ¡Eh! ¡Madre! ¿Te sumas? Pues dale papá, tú sabes que aquí no te tenemos un miedo a los retos. Vamos a meterle. Así se habla, Cere, como los duros. ¡Seguro! Mi hermano, te tocan los peores retos siempre de este canal. Pero yo sé que tú eres un capo y tú lo puedes hacer perfecto. Aquí te dejo este reto. Espero verlo muy pronto, muy pronto en tu canal. Yo espero que les haya gustado el video, mi gente. Si es así, recuerda regalarme tu like. Suscribirte a este canal para que no te pierdas nada, nada de lo que subes tuyo taller. Recuerda también que estamos sorteando una caja de lápices Carandash. Por aquí tengo la caja, mi gente. Está aquí escuchando la conversación. Una de las cosas fundamentales para ganarte esta caja es estar suscrito a este canal. En este video que está saliendo ahora aquí en pantalla te explico exactamente lo que tienes que hacer. Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos, mi gente. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Harold, te voy a preparar un reto pero bien, bien duro, mi hermano. Así que prepárate que eso viene bien pronto. Y va a estar bien durísimo, bro. Sin compasión contigo. Sin compasión con Harold. Bro, por gusto. Prepárate. ¡Suscríbete al canal!